El área de investigación y desarrollo científico es una característica que resalta mucho cuando se habla de alguna universidad. Conoce más sobre el Departamento de Investigación en la UNN. Investigación en la UNN, Universidad Estatal de Nishminov Korot. La Universidad Estatal de Nishminov Korot coloca como prioridad todo lo referente a investigación y ciencias, posicionándose como una de las instituciones más respetadas y conocidas internacionalmente, además de ser una de las preferidas de los estudiantes extranjeros que desean hacer vida en Rusia. Mira el video completo y descubre todo lo que UNN tiene para ofrecerte. Una de las características que más se resalta de esta universidad es su calidad docente. Cuenta con más de 100 profesores altamente calificados para impartir los conocimientos y herramientas necesarias que requiere todo estudiante para cumplir con su programa. Solicita asesoría gratuita tan solo dejando tu WhatsApp o correo electrónico en la caja de comentarios. Cabe destacar que la mayoría de los docentes cuentan con el título de doctor, otros pertenecen a la Academia de Ciencias de Rusia, son galardonados con premios estatales, presidenciales e incluso internacionales. Están completamente calificados para educar en base a las ciencias exactas, naturales y humanidades. De hecho, el área de investigación de la Universidad Estatal de Mishninovgorod se encuentra creando laboratorios de investigación para lograr resultados científicos importantes para el mundo, así como ofrecerles a sus estudiantes solo lo mejor. ¿Qué te gustaría estudiar en la UNN? Si deseas estudiar en Rusia, puedes solicitar asesoría gratuita en www.estudianrusia.com y gustosamente le renderemos. Alcanza tus metas, estudia lo grande, estudia en Rusia. Si te gustó este video, comenta, dale like y compártelo con tus amigos. Ah, y por supuesto, suscríbete.